Y según un comunicado de prensa que nos ha llegado, indica que en 72 horas se ha sentenciado a cuatro adolescentes implicados en el nuevo caso de violación grupal de una menor de 12 años. Según el boletín de prensa que ha difundido la Fiscalía General del Estado, indica que en este caso Mirel Salguero ha informado que se dictó sentencia condenatoria de cinco años de privación de libertad para José C.R. Jr. V.M. y Daniel M.S.M. Mientras que Fernando J.A.H. fue sentenciado a tres años en el Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz Semicruz. La audiencia se desarrolló en el Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad de Santa Cruz, donde la autoridad jurisdiccional valoró todos los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y declaró culpables a los cuatro menores de edad por el delito de violación de infante, niña, niño y adolescente agravada. Con todos los elementos colectados, el Ministerio Público presentó imputación y estableció la autoría de los menores investigados por el delito de violación a una menor de 12 años de edad y en audiencia de medidas cautelares, los menores, mediante su abogado, reconocieron el hecho y solicitaron someterse a la salida alternativa de determinación anticipada del proceso. Según la relación de los hechos, en fecha 13 de julio del presente año, la prima de la menor formalizó la denuncia en contra de los adolescentes, indicando que su prima habría sido violada por seis personas, entre ellas cuatro menores y dos mayores de edad. La menor en su entrevista psicológica reconoció a los autores del hecho, indicando que conoció a uno de los menores mediante Facebook y acordaron una cita en la plaza del barrio Magisterio de la ciudad de Santa Cruz. Posteriormente se dirigieron al domicilio de Daniel, donde también se encontraban los otros adolescentes involucrados y con quienes consumieron bebidas alcohólicas. Esta situación fue aprovechada por los adolescentes quienes procedieron a abusar sexualmente de la víctima, hecho que fue filmado y posteriormente publicado en redes sociales. La fiscal asignada al caso, Herminia Prado, señaló que este hecho llamó la atención ya que el video fue difundido por los mismos autores, situación que ayudó en la investigación y a esclarecer el grado de participación de los menores sentenciados. El Ministerio Público 72 horas colectó varios indicios que evidencian que los acusados son autores del ilícito de violación a una menor de 12 años de edad y la sentencia la cumplirán en el Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz-Cenvicruz, según información de la fiscalía proporcionada por el fiscal departamental Santa Cruz-Mirael Salguero.